Hola, soy Esther y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer letras en tres dimensiones para decorar vuestro cuarto. Podéis hacer letras, símbolos o cualquier otra figura. La técnica será la misma. Y ahora veamos los materiales que vamos a necesitar y el procedimiento para realizar esta manualidad. Vamos a necesitar cartón, goma eva, silicona caliente y fría, lápiz, tijeras, un cúter y una plantilla con la letra o la figura que vayamos a realizar. En el primer paso vamos a imprimir una plantilla que puedes hacer con el procesador de texto que tengas o bien puedes buscar en las imágenes de Google. Ponemos la plantilla sobre un trozo de cartón y trazamos su silueta dos veces, ya que vamos a necesitar dos letras de cartón. Una vez recortadas vamos a pegar en una de ellas una tira de cartón de unos 5 centímetros de ancho. Vamos a doblar de este modo toda la tira para hacerla más flexible para hacer bien las curvas de la letra. En el caso de que algún tramo de la letra sea recto, no habrá que hacer esto con la tira de cartón, habrá que dejarla totalmente recta. En este paso os recomiendo utilizar silicona caliente, aunque también podéis usar silicona fría o pegamento normal. Vamos a ir pegando la tira al borde del cartón por la zona interior, de este modo. También vamos a ir reforzando el interior poniendo un poquito más de silicona caliente. Una vez terminado este paso, pegamos la otra letra de cartón. Vamos a ir pegando la tira al borde del cartón. A continuación cortamos una tira de goma eva de un centímetro de ancho más que las tiras que habíamos cortado de cartón y la vamos a pegar al borde de la letra. Este sobrante lo cortaremos después de pegar todo el borde. De este modo nos aseguramos que quede a su medida. Y en este paso os recomiendo utilizar silicona líquida o fría. Al pegar la goma eva vamos a intentar que uno de los bordes quede totalmente alineado. Después recortaremos el sobrante del otro borde. Una vez que hemos terminado de pegar toda la goma eva vamos a cortar este borde con la tijera. Como puedes ver, haciéndolo de este modo han quedado los bordes perfectos. Como puedes observar ha quedado unos milímetros más ancho que la plantilla que habíamos utilizado al principio. Entonces lo vamos a poner sobre un trozo de goma eva y vamos a trazar su silueta. Este paso es para hacer la parte trasera de la letra. Una vez que lo hemos recortado lo vamos a pegar con silicona. Y bien, ya hemos terminado los bordes y la parte trasera. Ahora para hacer el frente yo voy a utilizar goma eva brillante del mismo tono. Y de nuevo volvemos a trazar la silueta, la vamos a recortar y la vamos a pegar con silicona. Y ya hemos terminado. ¿Has visto que linda queda para decorar el cuarto? Ya sabes, escoge una letra o lo que quieras y ponte manos a la obra. Si realizas esta manualidad me encantaría que compartieras una foto en mis redes sociales. Me haría muchísima ilusión. Espero que te haya gustado. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!